Hola, qué bueno que nos acompañe en una emisión más de Megáfono, una coproducción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. Y en esta ocasión hablaremos del caso Lidia Cacho y para ello tenemos un invitado de lujo. Estamos complacidos, complacidas de recibir en el estudio y de poder hablar con el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yaraf. ¿Cómo estás, Jan? Buenas tardes. Jan, pues bueno, si quieren vamos brevemente a ver un poco de lo que dijo Lidia en la conferencia de prensa que se dio a propósito de la decisión histórica que hizo, que emitió el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su caso 13 años después de haber sido vulnerados sus derechos humanos. Conferencia que tuvo lugar el 2 de agosto pasado. Vamos a verla en este breve video. Mis oídos se niegan a escuchar de nuevo la sentencia negativa. Hace casi dos décadas que comenzó este viaje, en el que tuve que aprender, en silencio y cómplice solo con mis convicciones, a detectar en mi saliva el sabor amargo del miedo real. Aprendí sola, porque nadie nos dijo que ser periodistas y activistas no está bien visto en un país propenso a la hipocresía, al doble discurso y a la odiosa victimización profesional de mártires. Nunca te dije cómo me indignas ser una perseguida por la injusticia. Tampoco te expliqué cómo se vive la angustia de ir de una ciudad a otra, de un país a otro, arrastrando los pies e inventando discursos para agradecer premios que en realidad son débiles escudos temporales. El heroísmo de los violentos es irrefutable, pero el de quien entiende que el periodismo verdadero tiene en su centro los derechos humanos, les infecta como la ponzoña, les hiere como una daga envenenada, les hace reconocer el sabor del miedo en su saliva. Creí que todo estaba dicho, que nadie podía con tanto dolor en su alma, con tanta indignación en sus venas. Tal vez nunca te dije nada, porque nadie debería de pasar por esto, por el simple hecho de haber decidido asumir su responsabilidad ciudadana y el oficio de hacer de éste un país mejor. Y bueno, pues escuchamos a Lidia, defensora de derechos humanos, periodista, que el 16 de diciembre de 2005 fue detenida arbitrariamente por orden judicial de una autoridad judicial propiamente dicha en Puebla, una jueza penal, debido a la acusación de difamación y calumnias realizada en aquel entonces por el empresario Kamel Nassif Borges. La razón, pues muy sencilla, publicó este icónico libro, ya histórico libro, Los Demonios del Edén, que daba cuenta de la red de pederastia en la que están implicados altos funcionarios del Estado mexicano y empresarios, entre ellos en aquel entonces el denunciante Kamel Nassif. La detuvieron en Cancún, Quintana Roo, policías del Estado de Puebla, acompañados por agentes privados de Kamel Nassif. La incomunicaron, la trasladaron 20 horas de Cancún a Puebla, en donde le infligieron tortura, tortura sexual, y la presentaron ante la jueza, 20 horas después, quien le fijó una fianza de 70 mil pesos para recuperar su libertad. Frente a todas estas arbitrariedades, recordará, querido auditorio, que meses después, en febrero de 2006, se dio a conocer una grabación, una conversación que ya forma parte de esta historia infame de la injusticia que opera en México. La conversación entre el exgobernador Mario Marín y Kamel Nassif, el empresario denunciante, diciendo que qué bueno que le habían dado coscorrones, y cito textualmente, a esa pinche vieja. Finalmente, esto reveló la colusión de autoridades para castigar a Lidia, en razón de su defensa de los derechos de la infancia y su libertad de expresión como periodista. Y bueno, qué mejor que hablar de esta decisión, Jan, histórica, 13 años después, casi 13 años después de ocurridos los hechos, que emite el Comité de Derechos Humanos de la ONU en contra de México. Primera resolución en contra de México, Jan. Es histórico. Sí es un dictamen primero de su carácter y es algo más que solo las recomendaciones que conocemos de otros mecanismos de otras instancias. Esto sí es un órgano casi jurisdiccional, en un caso donde sí México ha reconocido su competencia y también en un caso individual donde se evalúe, como en un caso de una sentencia de un tribunal, se evalúe artículo por artículo si hubo o no violaciones. Y como sabemos, el Comité constata varias violaciones de derechos humanos de Lidia Cacho. Jan, para entender un poco de qué va esta decisión que tú mismo has dicho y que consideramos también desde el artículo 19 y otras organizaciones como histórica, más o menos a grandes rasgos, ¿por qué considera al Estado mexicano responsable de violaciones a derechos humanos? O más bien, ¿de qué violaciones a derechos humanos lo considera responsable? Son violaciones en varios artículos del pacto. Se trata del pacto de derechos civiles y políticos. Desde tortura, discriminación de género, pasando por libertad de expresión. Y finalmente, también la falta de reparación de recursos efectivos en contra de todas las violaciones cometidas. Porque hay que recordarle a nuestro auditorio que Lidia denunció penalmente todo este entramado, todo este uso desviado del poder, uso desviado del aparato, desde marzo de 2006. Estamos hablando de tres meses después de cometidas las violaciones en la entonces Fiscalía Especial para Atender Delitos Contra Periodistas, que ahora es la Fiscalía de Libertad de Expresión de PGR. También lo denunció en la Fiscalía Especial para Atender Violencia Contra las Mujeres. Al final el caso lo jaló o lo asumió totalmente la Fiscalía de Periodistas y no hay respuesta del Estado mexicano. Es decir, en concreto de la PGR, durante de marzo de 2006 a la fecha, lo que tenemos, y eso lo señala muy claramente el comité, es un solo policía, el comandante de la policía judicial que detuvo a Lidia Cacho y que le profirió tortura, sentenciado a seis años de prisión. Es lo único que tenemos ahora. Pero en ese sentido, ¿por qué, si el Estado mexicano presenta pruebas de que hay un sentenciado, por qué se consideraría que no hay justicia para Lidia? Es un caso no de impunidad absoluta, porque sí tenemos muchos casos de impunidad absoluta. Esto es de impunidad parcial. Uno de los perpetradores materiales sentenciado, solo uno, y no vemos la persecución penal de los perpetradores intelectuales, que sí es una dimensión importante, porque una de las dimensiones preocupantes del caso es exactamente esta colusión entre autoridades y empresarios, el poder económico, el poder político y, en este caso, también poder judicial. Entonces, también no mencioné anteriormente un otro aspecto que se tiene que destacar en el dictamen del comité como derecho violado, evidentemente es el derecho a la libertad. Se trata de uno de varios casos donde México está señalado por detención arbitraria. Y tal vez puede ser esto un momento también de ver los otros casos. El valor, el gran valor de este dictamen del comité no es solo para el caso de Lidia Cacho, aunque es un caso importante, emblemático, sino también para otros casos. Y si hablamos de la dimensión de detención arbitraria, cabe mencionar que una otra instancia, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, ha identificado varios casos de mexicanos que siguen hoy por hoy privados de libertad arbitrariamente. Entonces, si el comité finalmente dice que hay que investigar, hay que proveer justicia, hay que proveer la reparación integral, pero también garantías de no repetición, yo diría que en las garantías de no repetición tenemos que ver con el Estado mexicano también los otros casos señalados por otras instancias. Eso es muy interesante, Jan, porque efectivamente no es un caso aislado, es a lo que podemos llegar como conclusión, no es un caso aislado de detención arbitraria, sino habla de un patrón en donde se coluden autoridades de distintos niveles, con poderes fácticos, para castigar a personas por distintas razones. En el caso particular de Lidia es por ejercer su libertad de expresión, que se le persiguió y que se le detuvo. Hay un aspecto muy interesante como parte de las garantías de no repetición que señala el comité, los delitos contra el honor en este país, Jan, que en pleno siglo XXI siguen vigentes en un presunto, supuesto o aspiracional Estado democrático de derecho, seguimos encarcelando gente, o el Estado sigue encarcelando gente por ejercer su libertad de expresión. ¿Qué hay sobre esto? ¿Qué particularidades hay sobre esto? ¿Y qué problema, digamos, más sistémico hemos encontrado en este tiempo que tú has estado como representante también? Es uno de los aspectos que el comité menciona de forma explícita. El comité habla de garantías de no repetición, y nosotros podemos decir, eso es no solo en el ámbito de libertad de expresión, sino también no repetición en términos de uso de tortura. Claro. Porque el uso de tortura como método de castigo o de investigación sigue siendo un gran reto en México. La discriminación de género, sabemos que el uso de tortura de carácter sexual también existe en otros casos. Nuestra oficina ha documentado otros casos. Tenemos evidentemente los casos que llegaron a las instancias internacionales, interamericanas, como de Valentina Rosendo Cantú. Pero si vamos a lo que más concretamente identifica el comité, sí son los tipos penales de carácter, como dices tú, anacrónico. No deben existir en el siglo XXI en un estado democrático de derecho, los delictos contra el honor. Sabemos que en varias entidades federativas aún tenemos este tipo de delictos. Yo digo varias porque siempre discrepamos cuando intentamos hacer el número, porque depende de qué delicto se trata, si es calumnia, difamación. Si es injurias son aún más, con injurias son 24, pero si hablamos solo de difamación y calumnia son, si no me equivoco, ocho. Bien. Esos delictos no deben existir. Esos tipos penales deben ser derogados. Y no es la primera vez que el Sistema de Naciones Unidas lo dice. Lo dijeron los dos relatores de libertad de expresión visitando México en diciembre. El relator del Sistema de Naciones Unidas, David Kaye. El relator del sistema interamericano, Edison Lanza. Pero ya sus predecedores, antes, cinco años antes, han dicho claramente, estos son tipos penales que deben ser derogados. Tenemos que decir que hay avances. Sí, muchos se logró derogar en los procesos políticos en las entidades federativas. Pero tenemos que terminar con este proceso porque sabemos que hasta hoy existen casos muy similares al caso de Lidia. Recientemente nuestra oficina documentó un caso de un ciudadano quien informó sobre corrupción y quien fue perseguido no es la persona sospechada de corrupción, sino el denunciante y perseguido en un otro estado como Lidia Cacho. Entonces se van a los policías para él en un estado que ni siquiera tiene este delito para cumplir con órdenes de un estado donde este delito existe vigente. Y esta persona hoy por hoy sigue enfrentando un proceso penal. O que es absurdo. Ya lo tuvimos incluso aquí a nuestro querido Leo Vázquez, que es un caso de verdad brutal, porque al final vemos cómo el estado, en este caso la Procuraduría de Hidalgo actúa con toda la diligencia debida para castigarlo a él, para perseguirlo a él, para acusarlo a él, pero no en contra de los corruptos que han utilizado o presuntamente han utilizado recursos del Estado para enriquecerse a través de diversas empresas familiares. Y entonces esa es la paradoja. Trece años después del caso Lidia Cacho, seguimos viendo casos en donde quien busca la verdad es quien termina castigado o castigada. Ese es como el mensaje que se sigue mandando. Y es verdaderamente un caso, tanto de Leonardo como de Lidia, son casos que se pueden caracterizar como una forma de privatización de justicia. Sí, claro. Una privatización oligárquica de justicia. Por supuesto. Y eso no debe existir en un Estado democrático de derecho. Y al final, no sé si estés de acuerdo conmigo, Jan, las procuradurías tienen casos más graves, ¿no? O sea, a ver, dicen que están sobresaturadas, que tienen muchas víctimas que están exigiendo justicia. Y cuando vemos la tasa de impunidad, por lo menos en los delitos contra periodistas, en lo que respecta a la PGR, es casi absoluta. Entonces, pero vemos por la contracara de eso, es que las procuradurías funcionan muy bien para castigar a quien ejerce sus derechos en contra de ciertos intereses oligárquicos, ¿no? Que esa es la tragedia nacional que estamos viviendo ahora. Es un sistema de justicia selectivo y excluyente, ¿no? Y que al final me parece que da cuenta de esta degradación institucional que ya nos avisaba el caso de Lidia Cacho a través de esta conversación infame entre Mario Marín, exgobernador, y Kamel Nassif, de cómo se utilizan las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Creo que hay muchas recomendaciones, Jan. ¿Cómo conectaríamos esta decisión, que como ya nos explicaste, es a través de un caso individual? ¿Cómo conectaríamos con otras decisiones o recomendaciones de organismos internacionales del sistema universal, del sistema interamericano, digamos, en este contexto de violencia contra la libertad de expresión? Desde nuestra perspectiva, este caso no debe ser visto como aislado. Es así, es una decisión única, histórica. No tenemos otra de este comité, de este carácter, pero tenemos que contextualizarla, como dices tú, en todo este contexto de otras recomendaciones, de las recomendaciones o de las sentencias que conocemos del sistema interamericano y ver dónde se necesitan cambios sistémicos. Ya mencionábamos unos, ¿no? Derogar las figuras que permiten la persecución de las personas que utilizan de manera legítima su libertad de expresión. Pero también, si vamos a estar en esta cancha de libertad de expresión, también sabemos que en los últimos años se han incrementado esfuerzos de los mismos intereses políticos y económicos de utilizar o abusar las demandas civiles de una manera que tampoco debería ser posible en un Estado democrático de derecho y que en muchas democracías occidentales no sería posible. Entonces, claro, las personas tienen el derecho de defender su honor en un procedimiento civil, pero tiene que ser proporcional. No debería ser posible hacerlo en varias entidades federativas al mismo tiempo, de manera abusiva. Las demandas deberían tener un tope. No puede ser demandar de manera astronómica. También la cultura del poder judicial, pienso yo, debería cambiar para que las, evidentemente, frívolas sean desechadas desde el inicio. Se necesita también, probablemente, una forma de legislación en contra de las demandas que tienen el interés evidente de callar la crítica, anti-slap, como se dice en inglés. Entonces, también en el ámbito de demandas civiles, aunque no las menciona, decimos, la decisión del comité como tal, se necesitan reformas bastante profundas. Y finalmente, en todos los otros ámbitos que toca el caso de Lidia, la implementación de la ley contra la tortura. Tenemos una muy buena ley, pero la implementación sigue siendo bastante problemática. Muy típico en México. Y también, cuando hablamos de la impunidad, en el caso de Lidia, como mencionas, tenemos un condenado, en varios otros casos, ni siquiera esto. Entonces, la utilización de tortura, tortura sexual, en contra mujeres, investigadas como método de castigo, método de investigación, y no hay condenados, no hay persecución de los perpetradores, en muchos casos. Entonces, también este rezago de impunidad. Y finalmente, lo que mencionas tú, por otro lado, las agresiones en contra de los periodistas en lo general, siguen siendo con una impunidad altísima. Eso también tiene que cambiar. Bueno, Jan, yo creo que una de las cosas que podríamos también ir rescatando y que complejiza el cumplimiento de esta resolución es que da 180 días el comité para mandar avances o informes de cumplimiento por parte del Estado mexicano. No sé si coincidas conmigo, pero en principio tiene que cumplir, porque, como ya dijiste, no es una recomendación. Además, se sometió a la competencia del comité para conocer, expresamente se sometió a la competencia del comité para conocer casos individuales. Pero hay un reto. Le tocan cuatro meses al gobierno actual y dos meses a otro gobierno. Eso implica muchísimas cosas. Pero al final, el nuevo gobierno, el gobierno que va a entrar, manda mensajes sobre la reconciliación, la paz, el acceso a la verdad. ¿Qué, digamos, de roteros marca una decisión de esta dimensión, de un comité en términos de esa política que se quiere implementar? Es decir, se puede perder, puede decir es un caso individual, o en realidad puede ser un termómetro de cómo se puede ir cumpliendo o cómo se puede ir avanzando hacia una verdadera política de verdad, justicia y reparación. Yo espero que vamos todos a trabajar, ustedes que han acompañado el caso con tanto éxito, y nosotros en la oficina del alto comisionado, y otras organizaciones, que vamos a trabajar para que no sea visto solo como un caso individual, aunque importante, y para que se empiecen a cumplir las políticas o las medidas de carácter sistemático que prevé el comité cuando se refiere a garantías de no repetición. Eso es fundamental. Hay muchas leyes. Tenemos una, como ya dijiste, una ley de tortura bastante buena. Sin embargo, siempre nos cuesta trabajo. Siento yo, como al Estado mexicano, como le pasó con la ley de protección a periodistas, como seguramente, y nos han comentado varios colegas, está pasando con la ley de desaparición, como otras leyes buenas, bien armadas, la implementación. Creo que es un reto hacia adelante. No sé si necesitemos más leyes o mejores implementaciones. No sé qué opinas tú de eso, porque creo que ya hay bastante de dónde se puede ir cambiando cosas. Evidentemente, las reformas que mencionas en términos de derogación de delitos, en lo que respecta a libertad de expresión, o en términos de los procesos judiciales, que no se agoten en su totalidad cuando se trata de demandas frívolas, o protegerse contra el litigio estratégico para acallar voces. Pero, digamos, en términos más generales, para la vigencia de derechos humanos, ¿estos retos están identificados? ¿Necesitamos nuevas leyes? ¿Necesitamos o necesitamos mecanismos extraordinarios? ¿Cuáles serían las condiciones institucionales para empezar a avanzar en esto? En algunos ámbitos, diría yo, sí se necesitan o nuevas leyes o reformas profundas de las leyes existentes. Migración es uno de ellos. Dicho eso, estoy de acuerdo que en varios ámbitos tuvimos avances legislativos, desaparición y tortura. Son dos leyes del año pasado muy buenas, muy fuertes, y que el verdadero reto será, ya es, la implementación. Y que tenemos un riesgo, la sociedad mexicana enfrenta un riesgo, que si se van a mejorar las leyes y no se va a mejorar la realidad, entonces esto puede conducir la ciudadanía a una especie de escepticismo o cinismo, de decir, estas leyes no sirven, ¿por qué existen? Y eso sería un mensaje muy peligroso, ¿no? Es que se puede entender que la implementación está difícil, que dura tiempo, pero si vamos a tener una brecha cada vez más grande entre lo que existe en la ley y lo que existe en la realidad, podemos tener una situación verdaderamente que no va a ser propicia para el Estado de Derecho. Es que se va a ver esto como una ilusión, como una simulación, y esto tenemos que evitar. Yan, pues ya para cerrar, nos parece que ha sido una decisión que nos ha cimbrado desde diferentes trincheras, diferentes perspectivas. ¿Qué papel tendría que jugar la oficina en el seguimiento a este tipo de decisiones? ¿Se va a convertir en un cumplimiento entre partes que estuvieron en un litigio, por decirlo de alguna manera, o un papel más proactivo por parte de la representación de la ONU en México, en sus diversas esferas? Yo pienso que tenemos un papel proactivo en todas las dimensiones que menciona la decisión del comité. De hecho, tortura, estuvimos muy metidos en la preparación de la ley y hoy por hoy en la implementación. No, pero me refiero, digamos, a la decisión, en el seguimiento a la decisión. En el carácter sistemático, en lo que toca las políticas, los cambios de políticas públicas o de legislación, sin duda vamos a tener un rol proactivo, como lo hemos tenido hasta la fecha, pero utilizando aún más esta decisión como un fuerte argumento. Muchísimas gracias, Jan. Y que sepan, de verdad, quienes nos están viendo, que agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a este programa. Agradecemos mucho también esto que comenta Jan y con lo que cierra, la proactividad y el estar trabajando de manera permanente, de manera muy diligente en la defensa, la promoción de los derechos humanos, cumpliendo su mandato a plenitud. De verdad, también como defensoras, defensores de derechos humanos, agradecerte, Jan. Y, de verdad, estamos muy orgullosos de haberte tenido aquí, de poder charlar contigo. Y qué bueno que la decisión del ID es un pretexto, pero ojalá podamos tenerte en otras ocasiones. Muchas gracias y gracias a ustedes. No se pierda el próximo programa y seguimos viéndonos aquí en Megáfono, Rompeviento, Televisión por Internet y Artículo 19. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!